Vamos a una velocidad aproximada como de 120 kilómetros por hora y esta es la conducta que mis dos perros tienen y sin ningún problema, de verdad, nada de mareos, nada de esas cosas que se alborotan, se alocan, no amigos. Hoy nos toca irnos de Chico Piña, amigos. Antes de irme pues voy a cepillar a mis perros porque si no en el carro me van a dejar demasiado pelo y no. Vean, vean todo el que le hemos sacado, es muchísimo. Y aunque no me lo crean, es bastante normal todo esto. Y eso que no es temporada de muda y yo tengo dos. Listo, vámonos. Ahora vamos a meter primero a Lars, ya que a él le gusta el lado derecho del carro y posterior Führer ya se mete. Él ya sabe que es show, si o no campeón. Lars, súbete. Führer, súbete. Es un día bastante acalorado. No ma, hicimos bastante cosas. Metimos varias cosas a la cajuela. Ahorita ya, ya es un poco tarde. Lars dice, ya, mejor agarro mi lugar porque si no, esto se va a poner gacho. ¿Ya ven cómo están bien acomodaditos los dos? No sé si ven mucha fíber, pero ahí está. Les voy a bajar un poco los vidrios para que vayan un poco más cómodos. Mis perros a través del Keto aprendieron a quedarse de esa manera. No ma, en serio, se hace mucho calor, amigos. Mucho. Apenas es el primer vlog que estamos haciendo, así que no me juzguen. Lo que me sorprende de Führer es que en serio parece un niño porque a pesar de que me frene, el perro está tan bien acomodado. No sé cómo él encontró la manera de acomodarse de tal manera que, ah, ahí viene un frenón, ya, de aquí ya no me muevo. Es lo que me sorprende de ese canijo. Führer tiene dos años y Lars tiene seis. Evidentemente, pues, Lars ya se la sabe. Por eso es que no les hice énfasis en él. Les cuento en secreto. En serio, me siento un poco apenado frente a la cámara. A pesar de que he hecho muchísimos videos, nunca había hecho un tipo vlog. Algo así como, ah, ¿qué onda? Porque, no sé, siento que se me ve la persona de ahí de la calle. Es como que, hola, ¿cómo? Ay, me da penita, amigos. La neta, la neta, sí es como, creo que algo que a todos nos pasaría. Y, pues, no sé, ustedes me dan muchísima confianza de poder hacerlo y creo que solo por ustedes lo haría, de verdad. Así que, ah, ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron, amigos? Voy solo, voy solo, tranquilos. Vean a los desgraciados ahí como si nada. Y ahora, si alguno de ustedes me pregunta ¿por qué no los traes en jaulas? Si vas a hacer un trayecto tan largo o cosas así. Es que yo, amigos, a mis perros, pues, creo que ustedes en todo lo que me conocen del canal saben perfectamente que sí le he dedicado, sí he sido persistente con mis perros. Entonces, yo lo podría decir que es como el fruto que te da el tener un perro bien adiestrado. El que en trayectos largos o lo que sea, pues, si el perro ya se sabe quedar ahí y ya le encontró el modo a agarrarse al carro, porque no es un adiestramiento más que nada, es una costumbre y eso es lo que tenemos que hacer cotidianamente para que al perro se le vaya quedando. Si no lo practicamos, pues, ¿cuándo, no? De verdad, es una gran satisfacción el decir, ah, voy a tal lado, súbete, pelas, vámonos. Pasamos a una gasolinera, vamos a abastecernos un poquito de combustible. Sí. Ya llegamos a la primera casetita. Peaje para los que no son de México. ¿Cómo es el comportamiento de mis perros en una pista? Bueno, pues, vean, ya Lars está acostadito, descansando. Lo que les digo, o sea, yo ya no necesito una jaula como, ah, es un requisito para viajar con mis perros. No, 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 vean, es un plus. Y Führer, pues, ahí está atrás como un niño bonito viendo la ventana, viendo las cosas que es lo que pasa allá atrás. Las ventanas están totalmente arriba. Tengo prendido el aire acondicionado y esto es muy importante porque los perros escuchan muchísimo más que nosotros. Entonces, imagínate, si de por sí se escucha muy fuerte el aire exactamente, ¿qué pasaría si traes las ventanas abiertas? Pues, las de allá atrás, imagínate, para ellos, para sus orejas, no, no está chido. Entonces, eso es un gran consejo que te puedo dar. Vamos a una velocidad aproximada como de 120 kilómetros por hora y esta es la conducta que mis dos perros tienen y sin ningún problema, de verdad. Nada de mareos, nada de esas cosas de que se alborotan, se alocan. No, amigos. Ojo, no estoy diciendo que es mentira que los perros vomiten. No, de hecho, es bastante común que se mareen dentro de un carro. Es por eso que hay que practicarlo. ¿Qué? ¿A poco tú no quisieras tener a uno o dos o más perros así como estos dos? ¿Ven? No es mentira. Ahorita me acabo de acordar de una anécdota de Lars. Una vez ya me lo atropellaron, en serie, aunque no me lo crean. ¡Pum! Lo lanzaron bien lejos, se los juro. ¡Échale, papi! ¡Dale, perro! ¡Ah, literal, literal! ¿Qué onda, campeón? Hemos llegado ya a un lugar para que hagan del baño y para que también se refresquen un poquito. Ya llegamos, campeones. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Eh? ¡Oh, mira! Lo acaban de vacunar, todo triste, esta carita de ¡Ay, me acaban de vacunar y soy bien chillón! Todo guapo, todo bonito. ¿Eres un guepardo o una hiena? A ver. Una hiena fea. Dicen que la acaban de vacunar, ¿verdad? Hola. ¡Noooooo! ¡Se muen! ¡Mira, mira! ¡Su tatuajito! ¡Ay, me da pena mostrar! Y apenas está conociendo aquí a Albuen Nars. Y vean, vean qué buen recibimiento de él y por parte del cachorro. Son primos. Son primos. ¡Apolo! ¡Ah, si haces caso! ¡Apolo! ¡Ah! Míralo, chicos, hojasos azules. Está totalmente precioso este ejemplar, todo bonito. ¡Ay, mira! ¿Quién es el nuevo internet de la familia? ¡Ah! ¿Qué onda, campeón? ¿Quieres que te entrenen mucho o qué? Este papel que ven aquí es un pedigrí internacional totalmente certificado y este es el carnet de vacunación de Apolo. Pronto voy a explicar a más detalle todo este tipo de cosas ya que sí, la verdad, sí es algo confuso. Esto le sirve muchísimo al cachorrito en el tema de socialización. Igual a mis perros, pero pues ya lo están ellos. Ya como el arzo acepta a ese perrito que se suba... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! Salió picarón, ¿eh? Dos meses y ya. Y así fue como Apolo y yo nos conocimos. Amigos, grabé muchos videos con él ese mismo día. Es por eso que ya no grabé más vlog, porque me iba a acabar todas las baterías, toda la memoria y pues más vale la pena tener muchísimo más contenido sobre adiestramiento que les puede servir. Para los que se pregunten sobre la raza, más cositas, es un border collie tipo mirlo azul de dos meses de edad. Su nombre es Apolo, como bien lo saben. Y pues no sé, es totalmente hermoso este chiquito. Vean, o sea, ahí está, como si nada. Su temperamento es totalmente cool. Ah, si quieren que haga un test sobre cómo puede ser el temperamento de tu perro o cómo puedes diferenciar el carácter de tu perro, déjamelo acá abajo en la parte de los comentarios y con gusto lo hago, aparte de todos los videos que se pueden venir con él. ¿Qué? ¿A poco no te gustaría verlo en obstáculos, mordiendo objetos a la orden, trayendo la pelota, demás cosas? ¿Más Lars y Führer? No, amigos, neta, esto se va a descontrolar. Miren, nada más que bien se acomoda este. Amigos que no me siguen en mis redes sociales y es por eso que no se han enterado, estoy realizando un sorteo para ir a ver a Molotov, Panteón Rococo, DLD y más bandas en el evento Mala Vida, el cual se va a realizar el día 26 de mayo. Hay grandes probabilidades de ganar y más si sigues todos los pasos que te adjunto en el link acá abajo en la descripción. El sorteo está verificado y los que lleguen a ser ganadores, suscriptores míos, amigos, yo también voy a ir al evento a pasar la cool, así que si ustedes evidentemente están ganando por la misma onda, pues vamos a conocernos y hay que pasar un rato agradable, ¿no? Esto es totalmente independiente, fue una idea mía para interactuar muchísimo mejor con los ganadores, así que en serio, la mejor de las suertes. Y tienes hasta el 18 de mayo para participar. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas nada de lo que está a punto de suceder en todo este canal. Y sin más que decir, amigos, nos despedimos. Él es el buen Apolo, yo soy José Luis, Mart Gón, me está mordiendo el maldito desgraciado y que tengas un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!